Muy bien, para comenzar vamos a ver cómo hacemos para cargar este instrumento virtual, la Addictive Drums, en el QBase. Para eso, lo primero es generar el proyecto. Tenemos un nuevo proyecto vacío, y de esa manera decimos dónde vamos a trabajar. En el escritorio podemos crear una carpeta. Por ejemplo, puede ser tema 1. Aceptamos. Y vamos a ver que de esa manera podemos con el F11 acceder a BST Instrumentos, si no a través de dispositivos BST Instrumentos. Y de esa manera accedemos al lugar para cargar los instrumentos virtuales. Vamos a ver que acá tenemos la lista de instrumentos disponibles. Vamos a Addictive Drums. Y de esa manera cargamos el instrumento en memoria. Lo que es importante para que este instrumento funcione es que tengamos la placa en sí configurada en el QBase. Tenemos que tener configurado cuál va a ser la entrada, cuál va a ser el ingreso de información para la Addictive Drums, que puede ser a través de un teclado controlador MIDI, o puede ser a través del mouse que ingresemos las notas. También vamos a ver que podemos trabajar con los bits que ya trae disponible el Addictive Drums. Y a la vez también tenemos que tener configurada la salida, por donde vamos a estar escuchando el audio de este instrumento virtual. Para lo cual tenemos que ver con el F4, en donde tengamos entradas y salidas, donde dice salidas, que estén los buses de la placa de sonido configurados para que el audio que genere este instrumento virtual sea audible. Y vamos a ver que en este caso la batería, la Addictive Drums, va a estar sonando y va a estar generando el audio digital a través de distintas opciones que pueden ser cada uno de los canales que tenemos aquí en este mixer de manera independiente, o si no todo a través del master. Vamos a dar play acá para que se escuche el primer loop. Y de esa manera comprobamos que la batería está conectada y estamos pudiendo escuchar el audio que se genere a través de este módulo. Para controlar este módulo vamos a necesitar de un canal MIDI que le envíe la información a la batería, por eso es que generamos un canal, añadimos una pista MIDI, y por ejemplo acá le ponemos batería. Y este canal, para que podamos controlar la batería, tenemos que decir cuál va a ser el puerto de salida. La salida del canal va a ir a Addictive Drums. Entonces de esa manera tenemos hecha la conexión. Todo lo que nosotros vayamos a escribir en este canal MIDI va a ir a la batería a Addictive Drums. Vemos que si generamos una región, entramos en esta región, lo que nosotros toquemos las distintas teclas va a estar sonando la batería a Addictive Drums.